buenas tardes tenga todo nuestro auditorio estamos dentro de las instalaciones de una de las mejores universidades agrónomas a nivel mundial la universidad autónoma de chapingo y hoy vamos a conversar sin duda con el hombre que más sabe a nivel mundial de la producción de higo bajo invernadero vamos a conversar con el maestro en ciencias agrónomas raúl ayanegui méndez investigador de la universidad autónoma de chapingo vamos a ver qué nos platica de lo que hacen en este invernadero sin duda es algo muy interesante aquí están experimentando y han tenido muy buenos resultados en lo que es este la producción intensiva ellos producen todo el año llueva truene hay galadas o no ellos están produciendo el higo el higo es algo pues milenario ya en la biblia se menciona mucho del higo y pues aquí estamos con el ingeniero raúl ayanegui y pues que dice buenos días ingeniero raúl las tardes bienvenido mire queríamos que nos diera permiso de de ver sus plantitas que nos explicará un poquito del proceso que hacen pues usted lo que nos quiera decir nosotros queremos aprender y saber y el auditorio quiere también saber tener conocimiento porque adentro y porque no afuera o cuál es el la ventaja no pues muchísimas gracias este güero por habernos visitados estamos aquí en las instalaciones de la universidad autónoma chapingo en el campo agrícola experimental estamos en uno de los módulos de transferencia de tecnologías sobre la producción intensiva de higo este proyecto fue iniciado por el doctor víctor manuel mendoza castillo que en paz descanse tuvimos la dicha y la oportunidad de poder trabajar y colaborar con él durante más de 20 años y desafortunadamente pues él ya se nos adelantó y nosotros seguimos trabajando este trabajo de investigación sobre el cultivo del higo porque hay mucho interés por las personas que nos visitan por los productores de los diferentes estados del país así como productores de otros países que les interesa conocer sobre la tecnología que nosotros estamos generando sobre lo que nosotros estamos produciendo en beneficio del campo mexicano si bien es cierto el cultivo del higo ya tiene más de 500 años que se introdujo aquí en méxico por los españoles franciscanos verdad es poco lo que nosotros hemos reconocido el valor que tiene este cultivo aquí en chapingo se detona queda sentada las bases de cómo nosotros hemos propuesto a la sociedad hemos cambiado el modelo productivo para que la gente que se interese en conocer este tipo de cultivo tenga un amplio conocimiento tenga mejor dominio sobre la producción y que tenga sobre todo mejores rendimientos y esto le lleva a que tenga pues mejor su economía les platico aquí el cultivo del higo lo tenemos establecido lo tenemos establecido a altas densidades de población lo tenemos establecido a una distancia de 50 centímetros entre planta y planta y la distancia que tiene entre calle calle es de punto 1.6 metros lo que nos lleva a tener en promedio 1.25 plantas por metro cuadrado es decir en un en un módulo de invernadero como el que tenemos nosotros el que estaban ustedes viendo es de 1000 metros cuadrados nosotros tenemos 1250 plantas 1250 plantas que lo podemos hacer producir de manera continua lo podemos hacer producir todo el año porque porque nosotros podemos podemos mejorar o podemos manipular las condiciones ambientales dentro del invernadero entonces esto es una esta es una tecnología que nosotros hemos estado proponiendo si se dan cuenta la cantidad de fruta que trae la planta verdad cada hoja cada hoja tiene una fruta y hasta llega a tener dos frutas por cada axila la idea que nosotros tenemos es de que podamos mejorar la calidad productiva y podamos tener mejores podamos tener mejores condiciones verdad de producción de tal forma que podemos observar como la planta va creciendo a medida que nosotros le vamos dando las condiciones para que la planta produzca y tenga producción prácticamente todo el año y el productor tenga esa ese mercado de oportunidades en donde él pueda vender sus higos a diferentes nichos de mercados por eso es que nosotros proponemos que si bien es cierto que producir higo a campo abierto ha sido la historia ha sido el inicio de esta producción nosotros hemos ayudado hemos contribuido en decirle a los productores que para que podamos mejorar las condiciones económicas para que podamos mejorar las condiciones de rendimiento basta con que nosotros lo metamos bajo invernadero ustedes pueden ver que tenemos grandes cantidades de fruto verdad grandes cantidades de fruto esta plantación tiene 20 años establecido aquí en el invernadero por eso es su gran tronco que tiene ahí ese tronco se va formando a través de las podas que lo hacemos cada año en cada término de ciclo productivo nosotros tenemos que hacer una poda total para que volvamos a reiniciar el ciclo y esto se va conformando este tronco se va conformando este tronco se va conformando a través de las podas que hacemos y se va generando una cantidad de reservas que le ayuda prácticamente para que reinicie su ciclo productivo de la planta así es de que nosotros con esta tecnología que ustedes pueden ver tenemos que aumentar el rendimiento pero también aprovechamos muchísimo el espacio y le damos las condiciones tan importante a este cultivo para que pueda tener estos resultados que ustedes ven la planta generalmente es muy adaptable a diferentes condiciones sin embargo bajo condiciones de invernadero tiene mejor respuesta por las temperaturas que nosotros les estamos manejando la temperatura idónea que el cultivo necesita es de 16 como mínima y 36 grados como máximo esta temperatura le ayuda a que la planta tenga mayor calidad en cuanto a la producción y tenga mayor calidad en cuanto a la cantidad de fruto en cuanto a la cantidad de agua nosotros iniciamos cuando hacemos la poda comenzamos a aplicar desde 6 litros de agua por cada planta diaria sin embargo a medida que la planta va creciendo va desarrollando va generando las estructuras va teniendo los frutos va comenzando a jalar un poco más de agua de tal forma que en su máxima producción como lo vemos ahorita le vamos dando en promedio 8 litros de agua por planta por día de tal forma que con esta cantidad de agua nosotros podemos manejar perfectamente su ciclo productivo de este cultivo así es de que la producción intensiva de higo la producción intensiva de higo ha sido una maravilla ha sido una maravilla que muchísima gente ha venido a este módulo a conocer lo que estamos haciendo y lo que más me llena de satisfacción de que los productores vienen conocen y se llevan la tecnología a su lugar de origen y luego me invitan a conocer o a seguir con las asesorías y veo pues realmente que este proyecto que nosotros tenemos acá funciona perfectamente bien en cualquier región del país o del extranjero que también lo han llevado esta es una propuesta esta es una alternativa que nosotros estamos ofreciendo porque la fruta del higo como tal se ha visto científicamente que por la gran cantidad de azúcares que tiene la gran cantidad de vitaminas que posee y minerales la fruta del higo nos tiene alejado el consumo de la fruta del higo nos tiene alejado de muchas enfermedades por ejemplo en el caso de los hombres se tiene comprobado científicamente que el consumo del higo nos ayuda a reducir los problemas de próstata nos ayuda a reducir los problemas de próstata también en el caso de las hojas si nosotros agarramos dos o tres hojas y lo ponemos a hervir en un litro de agua y lo tomamos como agua de tiempo en ayunas y luego antes de dormir por lo menos dos o tres veces por semana nosotros vamos a regular nuestros triglicéridos y la parte de colesterol pero también a todas las personas que tienen problema con el insomnio a las personas que tienen problema con lo que es la alta presión esto lo regula perfectamente bien pero también podemos aprovechar lo que es el látex el látex si ustedes observan tiene una sustancia, una enzima que se le conoce como oficina esta si nosotros lo aplicamos en uno de los mezquinos o en alguna verruga que nosotros tengamos tres, cuatro veces que lo apliquemos y esto desaparece esta planta aquí es tan maravillosa que tiene muchísimas propiedades que nosotros desconocemos y que la tarea que nosotros tenemos es informar a la sociedad informar a la gente que nos visitan que consuman esta maravillosa fruta Turquía que es uno de los principales países que conoció esta fruta descubrió que el consumo del higo combatió la desnutrición humana es el alimento principal para ellos de tal forma que como no tenían la capacidad de producir muchísimos higos ellos tenían que seleccionar a las personas que le podían suministrar esta fruta dentro de ello estaban los alumnos de alto rendimiento de las escuelas los que representaban el país a las personas que iban de alto rendimiento en la parte deportiva también se le daba que suministrara el fruto del higo porque sabían que iban a rendir más de lo que ellos hacían así también a las personas de la tercera edad se les daba esta maravillosa fruta para que tuvieran más se tuvieran más mejor vida entonces si nosotros nosotros consumimos esta fruta podemos estar alejado de muchas enfermedades pero también otra cosa maravillosa de esta fruta es que no solo lo podemos consumir como una fruta fresca tiene grandes transformaciones la fruta que lo podemos hacer en mermelada lo podemos hacer en pasta de higo lo podemos hacer en pan de higo galletas de higo vinos de higo licores de higo podemos hacer la cerveza artesanal que está teniendo muchísimo auge ¿verdad? de tal forma que el productor le puede dar un valor agregado a esta fruta nosotros si conocemos las propiedades que tiene el cultivo estoy seguro que todas aquellas personas que nos ven van a en su momento van a tener esa oportunidad de que puedan yo así lo manejo y les digo a las personas que nos visitan que por lo menos debemos de tener una sola planta en nuestra casa porque sabemos que tiene muchos beneficios para el consumo para las enfermedades que muchos padecemos de tal forma que invitamos invitamos a todas las personas que quieran conocer sobre el manejo agronómico de este cultivo que quieran venir a ver el módulo de transferencia de tecnología aquí nos encontramos prácticamente todos los días todos los días trabajando andamos haciendo investigaciones con los alumnos hacemos tesis con los alumnos tratamos de dar conferencias en diferentes lugares que nos invitan porque estamos verdad informando a la gente los beneficios que tiene para la salud pero también los beneficios que tiene este cultivo para nuestra economía así es de que este hago un exhorto a la gente que nos llega a ver a que consuma higo a que tengan en sus espacios en sus en sus en sus lugares una o dos plantas de higo para beneficio propio verdad y que vean lo maravilloso que es tener este cultivo pues ingeniero Raúl estamos muy agradecidos por lo que nos comparte el higo lo conocemos desde niños pero nunca sabíamos esas propiedades tan maravillosas que tiene yo me lo tomo en té porque me gusta el sabor pero nunca sabía yo que me iba a ayudar en algunas cosas sé que las plantas ayudan pero no así como no lo pregunto o sea yo no sabía todavía sabía lo del del lácteos porque había vecinos que tenían los mezquinos y se ponían otros tienen unas verrugas y me acuerdo éramos chamaquitos y se ponían un cabello para cortársela una vez que caía todos los días se ponían la lechita del higo es correcto entonces eso lo sé pero no sé tantas cosas como ustedes y qué bueno mire este ahorita si nos puede regalar su número sí con gusto porque tenemos amigos en Estados Unidos que seguramente van a pedirle si usted les puede mandar té ellos se lo pagan le pagan le mandan lo del envío y se los una cajita y se va por el beneficio que tiene la hoja o los higos deshidratados o algo pues también y pues a ver sí mire con gusto mi nombre es Raúl Ayanegui Méndez soy egresado de la Universidad Autónoma Chapingo del Departamento de Fitotecnia tengo una maestría en genética vegetal y nos encontramos aquí en la Universidad Autónoma de Chapingo en el campo experimental en el invernadero número 14 mi número de teléfono es 595-10-69-78-8 para todas aquellas personas que quieran platicar alguna consulta alguna asesoría con todo gusto estamos a sus órdenes y les agradezco muchísimo que nos hayan venido a visitar a este módulo de transferencia de tecnología y también por si quisieran venir una visita para que te hablen con tiempo para que les des una cita desde luego desde luego que estamos de lunes a viernes trabajamos en este módulo y sábado y domingo tratamos de ir a dar las asesorías que los productores nos invitan verdad para ir mejorando las unidades de producción en donde los lugares que nos han invitado a trabajar con ellos pero aquí estamos a sus órdenes en lo que podamos ya sea a través de una llamada un mensaje o a través de aquí yo lo conozco como el amigo el güero pero estamos a sus órdenes pues le agradecemos nuevamente ingeniero Raúl gracias y pues vamos aquí a sacarle una toma a sus plantitas están muy hermosas muy bien cuidadas y pues si nos da realmente gusto saber escuchar esto de alguien de alguien de México porque el higo pues bien lo sabemos que no es originario de aquí pero que bueno que haya investigadores que saquen todo el provecho y que lo transmitan a la población mexicana y pues bueno agradecemos mucho y pues hasta aquí les compartimos un poquito de lo que es el invernadero como lo siembran en esas macetas son de plástico con tesontle aquí ellos le ponen los nutrientes en el agua pueden usar compostas ya quien quiera saber más pues pónganse en contacto vamos a dejar en la pantalla ahí en vamos a dejar el número aparte para que se aquí contacten al maestro en ciencias para que él les explique o les dé alguna asesoría y pues les agradecemos igual a todos ustedes que nos siguen en los videos y que dios los bendiga a todos que tengan una excelente tarde los bendiga y que dios los bendiga